Hola, hola amigos y amigos de La Fecha, bienvenidos una vez más. La pregunta que se hacen todos, ¿qué le pasó a la América? ¿Qué pasó con América de Cali? Un equipo que cuenta con una de las mejores nóminas del fútbol colombiano y que perdió el compromiso contra su mayor rival, el Deportivo Cali, que se fue encima en las estadísticas. El Cali tiene 107 victorias a favor contra 92 de la América. ¿Hay paternidad? Claro que hay paternidad. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el América de Cali. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un equipo con una nómina tan buena, con jugadores de renombre como lo son Rangel, que tuvo una buena temporada el semestre pasado, el año pasado, Adrián Ramos, que llegó para ser la gran figura, el mismo Carrascal? ¿Qué está pasando con estos muchachos? En el partido llamó la atención que comenzara Jaramillo jugando como central. Está Pedro Franco, pero inicia Jaramillo. ¿Por qué? Yo creo que el profesor Guimarães no le tiene muchísima confianza a Pedro Franco y yo tampoco se la tendría porque Franco es un jugador intermitente. Es un jugador que mostró mucha proyección, que se esperaba que fuera un hombre insignia, de hecho, para la selección Colombia, pero subió y así mismo bajó. No ha demostrado gran cosa. En América no ha sido indispensable. Y creo que por ahí pasa el tema de que hayan puesto a Jaramillo como central. Ya al final meten a Pedro Franco cuando expulsan a Rangel y a Carrascal. Pero creo que fue más por las circunstancias que por la confianza que se le tenga al jugador. Adrián Ramos, la gran estrella. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa con Ramos? Yo creo que Adrián Ramos ha estado de pronto un poco maquillado por los partidos que ha tenido América. No han sido tan exigentes. Y eso de pronto ha dado unas maquilladitas al rendimiento del jugador Adrián Ramos. No lo ha hecho muy bien, no ha encajado, no ha logrado acoplarse. Lo veo un poco lento. Adrián Ramos era un jugador muy físico, muy fuerte. Acá cualquiera lo toca y lo tira al piso. No sé qué pasa, de pronto será el sistema de entrenamiento, la edad. Pero no se ha adaptado al equipo. No se ha conectado bien con Vergara, no se ha conectado bien con Carrascal, con Rangel. En el partido contra el Deportivo Cali, se tiró, comenzó por el lado de la izquierda, luego se tiró a la derecha, volvió a irse a la izquierda y en ninguna de las dos encajaba. De hecho, cuando sustituyen a Duván Vergara, lo ideal es que lo hubiesen sustituido a él, a Adrián Ramos. Porque en realidad aportó poco o nada en el partido. Esperemos que con el tiempo el jugador logre acoplarse porque es mucho dinero el que se invirtió en él. Es mucho dinero el que se le está pagando. Y sobre todo las expectativas que se tiene del jugador, altísimas. Altísimas. Sierra y Carrascal comenzaron la temporada también bastante bajitos de nivel. Bastante bajitos. Y de hecho, estos eran los jugadores más importantes del equipo en la temporada pasada. Sobre todo Carrascal. Un jugador que saca el equipo desde atrás. Un jugador que tiene buen pie. Que es supremamente fuerte al momento de marcar. Pero está bajito de nivel. Su expulsión, para mí fue injusta. No merecía ser expulsado a menos de que me muestren un video donde él insulta al árbitro. Uno ahí en los labios puede alcanzar a mirar si sí lo insultó. Pero ahí no se le nota ningún hijo de tantas ni ningún mal patantas. No. No se le nota insultos. Entonces, yo no sé el árbitro por qué decide sacarle la roja. Para mí, injusta. Para mí, injusta. Es mi concepto. Dubán Vergara, el mejor jugador de la cancha en mi concepto. No solo por el golazo que se mandó. Porque qué golazo. Es una pinturita, un poema. Pero no solo por eso. Es un jugador que llega hacia atrás, hace lida y vuelta completico. Apoya en defensa y en ataques contundentes. Va a la mitad de la cancha. Choca, mete. Es el primer defensa del equipo porque sale a presionar arriba. Y aparte tiene gol. Y constantemente está intentando conectarse con Rangel, con Adrián Ramos. Pero en esta temporada yo no sé qué pasa con el América. Porque Vergara, que es un jugador habilidoso, no ha logrado tener una gran sociedad con estos jugadores. El VAR, por ahí que se llama, no ha funcionado el VAR. Hasta el momento no ha funcionado. Y finalizamos con Michael Rangel. No sabemos si se va. No sabemos si se queda. Su expulsión también llama muchísimo la atención. De pronto, en el video se nota que él tiene intención de abrir el brazo. Pero ojo, él no hace esto. Él no da el codazo. Él no da el codazo. Él no hace esto. Él abre la mano. Abre la mano. Que es muy distinto a sacar un codazo. Para mí, no es para expulsión. Para mí. Hay muchos jugadores que juegan con la mano abierta. Por eso, desde mi punto de vista, también hay que conocer. Sería bueno que los árbitros, posteriormente a los compromisos, dijeran. Miren, cuando son polémicos, sucedió esto, se saca la roja por esto. O sea, que den una explicación. Porque en mi concepto, él puede abrir la mano. Claro, porque ganar distancia para alejar al jugador. De pronto lo toca en la cara, pero él no hace. O sea, él no lo empella, como dice uno por ahí. No lo empuja. En mi concepto, repito, no es expulsión. Y bien, amigos, esto es lo que me ha dejado a mí el compromiso entre el Deportivo Cali y el América de Cali. Muy triste también por el fallecimiento de este joven hincha del América. Esperemos que este tipo de cosas no vuelvan a hacer en las calles y mucho menos en los estadios. Es muy triste que los jóvenes hoy en día se estén matando por tonterías. No hay necesidad y no se justifica quitarle la vida o perderla por una camiseta. No vale la pena. Allí en los comentarios puedes dejar tu opinión acerca del América de Cali. ¿Qué crees que le pasa al equipo? Como ven al Deportivo Cali, que para mí, soy sincero y con mucho respeto, digo, no tiene nómina para pelear por algo importante. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en una próxima.